Se concede a continuación el uso de la palabra al senador Miguel Romo Medina del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional quien presentará punto de acuerdo para que el año 2013 se declare como el año de José Guadalupe Posada y se realicen diversos festejos con motivo de la conmemoración de su centésimo aniversario luctuoso en el uso de la palabra, señor senador Muchas gracias, ciudadano presidente compañeras senadoras, compañeros senadores José Guadalupe Posada es el artista plástico más trascendente de México de origen humilde, de formación autodidacta testigo acucioso y crítico insobornable de su tiempo trabajador incansable, hombre de convicciones con su obra exhibió una sociedad decadente y un gobierno corrupto y prefiguró el cambio que habría de ser un parteaguas en la patria mexicana sus imágenes ligadas entrañablemente al imaginario colectivo tienen la frescura de su origen y la mano maestra de un auténtico genio que logra captar en unos cuantos trazos la fuerza de un hecho la contundencia de una calamidad la injusticia de un acto de gobierno la desgracia de una tragedia aderezado todo con el humor que hace asimilable un mensaje su genialidad hace que trascienda los moldes del grabado tradicional de su época del que Manuel Manila fue un gran exponente desarrollando la técnica de la sincografía dibujando directamente sobre la plancha metálica con una destreza tal que se calcula en más de 20 mil las obras realizadas por Posada la sincografía como la acuarela no permite errores son sólo los verdaderos y grandes los que se atreven justamente a trabajar con ella su visión patriótica entre mordaz e ingenua pero con un contenido profundamente nacionalista hace que trascienda al convertirse en un precursor una referencia innegable un maestro indiscutible y un punto de partida de la corriente del nacionalismo en las artes Noem Balde proviene del centro de México donde surgirían continuando su sentimiento nacional Saturnino Herrán Jesús F. Contreras Gabriel Fernández Ledesma Francisco Díaz de León y extendiendo su influencia y su visión a Diego Rivera que lo redescubre José Clemente Orozco y toda una pléyade de grandes pintores e ilustradores del siglo XX que le reconocen una deuda con Posada Francis Thor y Jan Charlotte fueron los primeros extranjeros en apreciar la grandeza de Posada y actualmente en la Universidad de Hawaii en Austin, Texas en Berlín en Sevilla por citar algunos sitios se conservan colecciones relevantes de su obra José Guadalupe Posada nace el 2 de febrero de 1852 en la ciudad de Aguascalientes en el barrio de San Marcos desde muy joven mostró habilidades para el dibujo a los 18 años entra como aprendiz del hitógrafo en la imprenta de José Trinidad Pedrosa que llegó a ser el más importante en su género del país su vida profesional la inicia ilustrando el periódico El Quijote El Quijote periódico de crítica política vocación y convicción que Posada habría de continuar en León, Guanajuato y luego en la Ciudad de México donde colaboró para numerosos periódicos como La Patria Ilustrada El Aguisote Revista de México y Nuevo Siglo Su obra abarca múltiples temas entre los que cabría destacar las célebres calaveras o imágenes de ultratumba los desastres que comprenden catástrofes de tipo natural accidentes hechos sobrenaturales crímenes y suicidios los ejemplos o lecciones morales que pueden extraerse ante la perversidad y la bestialidad humanas sucesos sociales y políticos donde sobresalen las viñetas referidas a las ejecuciones y los corridos revolucionarios los milagros religiosos entre otras Posada murió tan pobre como había nacido en la Ciudad de México en 1913 Sus imágenes críticas evidencian la desigualdad e injusticia social existente en la sociedad mexicana de este tiempo Su ojo crítico su capacidad de síntesis su habilidad para la composición y su comprensión profundamente humana hace que trascienda las fronteras de la patria Su arte y su obra se convierte en un ícono de México Reconocer la obra de Posada es reconocernos a nosotros mismos enfrentarnos con nuestra realidad agridulce con nuestra historia de contrastes con nuestra visión festiva de la muerte y con la interesa de un pueblo que asume sus tragedias con una sonrisa sí pero con la determinación de dos culturas que marcaron cada una en su ámbito hitos de historia y de humanidad y cuyo mestizaje está llamado a marcar su impronta en el siglo XXI toda vez que es facultad esta honorable asamblea y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y las disposiciones señaladas someto a la consideración el siguiente punto de acuerdo primero se exhorta respetuosamente al ejecutivo federal para que por conducto de la secretaría de gobernación se declare el año 2013 como el año de José Guadalupe Posada segundo se exhorta respetuosamente a la junta de coordinación política de la cámara de senadores para que acuerde la creación de un grupo de trabajo que tenga la función de organizar ceremonias cívicas actos conmemorativos así como una edición especial del senado de la que se refleja o en la que se refleje la obra y vida de este gran mexicano con motivo del centésimo aniversario luctuoso de José Guadalupe Posada por el interés y apoyo a este punto de acuerdo compañeras compañeros senadores muchas gracias 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 senador Miguel Romo Medina turnese a la comisión de cultura el primer resolutivo y a la junta de coordinación política el segundo gracias